Viajes rápidos. Descubriendo los lugares más bellos de la Tierra, en un mundo lleno de impresionantes maravillas naturales y monumentos impresionantes, los viajes rápidos nos permiten explorar y experimentar la belleza de nuestro planeta de manera M. Bienvenidos a este emocionante viaje por los lugares más bellos de la Tierra. En cada parada, nos detendremos sólo el tiempo suficiente para sumergirnos en lo más destacado de cada lugar antes de pasar al siguiente. Comenzamos en las increíbles montañas del Himalaya, donde los picos nevados nos saludan con su majestuosidad. Aquí, cada mirada nos regala un panorama que nos deja sin aliento, un recuerdo que llevarás contigo para siempre. Luego, nos trasladamos a la vibrante ciudad de Nueva York. Con su horizonte icónico y su energía incesante, esta metrópolis es un verdadero testimonio de la creatividad y la innovación humana. No hay nada como caminar por Times Square en medio de las luces brillantes y los bulliciosos transeúntes. A continuación, nos sumergimos en las aguas azul turquesa del mar Caribe. Las playas de arena blanca, las palmeras y el sol radiante crean el escenario perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Nuestro viaje continúa en la misteriosa y antigua ciudad de Machu Picchu. Este tesoro escondido en las montañas andinas de Perú nos fascina con su arquitectura inca y sus impresionantes vistas panorámicas. Después, nos dirigimos a la ciudad de París, el corazón de la cultura y el arte europeos. La Torre Eiffel, el Louvre, el río Sena, cada rincón de París está lleno de encantó y elegancia. Luego, es hora de transportarse al continente africano y explorar los vastos paisajes de la sabana. Observar a los animales salvajes en su hábitat natural es una experiencia emocionante que nunca se olvida. Finalmente, terminamos nuestro viaje en la impresionante ciudad de Sydney con su famosa ópera y su magnífico puerto. Aquí, la modernidad se combina con la belleza natural para crear un destino verdaderamente único. Este breve pero emocionante viaje nos ha llevado por algunos de los lugares más bellos de la Tierra. Pero esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por descubrir. Así que, ¿estás listo para tu próxima aventura? Viajes rápidos, descubriendo los lugares más bellos de la Tierra. No esperes más, el mundo está ahí fuera, esperando ser explorado. Ven y únete a nosotros en este emocionante viaje. Continuamos nuestra travesía enriquecedora hacia lo desconocido, saciando la sed de aventura y descubrimiento que nos impulsa a explorar cada rincón del planeta.